Llegué a Arkham durante un frío amanecer de marzo. El aire estaba cargado de olor a musgo, y la brisa transportaba un rumor desconocido. Porque Arkham, situada en el corazón más ignoto de Massachusetts, es famosa no sólo por su prestigiosa universidad de Miskatonic, sino también por sus oscuros secretos y su historia envuelta en hábitos macabros. El tren se deslizaba suavemente en su tramo final bajo un cielo plomizo que parecía anticipar el velo de misterio que nos acompañaría durante toda la jornada. Al llegar a la estación, una bofetada de aire gélido me anunció que lo que Arkham aguardaba para mí no había sido antes expuesto a la gente corriente, que algunos enigmas habían sido reservados a conciencia para este recién llegado. Decidí entonces dirigirme al punto de información turística para orientarme sobre los mejores lugares de interés a visitar, con la esperanza de capturar la esencia de esta ciudad tan espléndidamente inmortalizada por nuestro gran maestro Howard Phillips Lovecraft. Y así fue que, mientras examinaba los folletos y los mapas de las estanterías del kiosco, una voz grave interrumpió de súbito mis cavilaciones. Si realmente quieres conocer Arkham, sentenció, olvida esos tours para principiantes. Me giré de seguido para encontrarme con un hombre de aspecto intrigante, de cabello desordenado y ojos penetrantes, que se presentó ante mí como Waterley. No necesitas pagarme nada, dijo con una sonrisa forzada, pero créeme cuando te digo que lo que yo puedo mostrarte es la verdadera esencia de Arkham que tú andas buscando, no las nimiedades para turistas bobalicones que esos folletos cuentan. Intrigado y qué duda cabe que con una enorme ración de irresponsabilidad, acepté su oferta, preguntándome qué misterios podría desvelarme aquel personaje tan peculiar. Porque, mis queridos hermanos, si yo me había molestado en recorrer miles de kilómetros para visitar Arkham y así poder presentaros de primera mano los lugares que otrora nos fueron anunciados por nuestro gran maestro, no me podía contentar con notear la guerra desde la retaguardia. Si quería saber lo que allí se cocía, tendría que descender hasta las mismas trincheras. Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a... Hacer turismo por el Arkham inexplorado. Comenzamos nuestra visita abandonando la estación hacia la izquierda por la calle High Lane, para bordear la manzana norte a través de West Street y encarar en sentido contrario a Armitage Street. Progresamos a lo largo de varios bloques de vivienda hasta que alcanzamos la primera parada de nuestro itinerario, la casa del doctor Alan Shrewsbury. La sensación de trascender las barreras del tiempo fue instantánea. La estructura, robusta pero claramente antigua, estaba rodeada de un jardín descuidado que añadía un aire de misterio y abandono sobrecogedor. Entonces, el guía sacó un enorme y pesado llavero del bolsillo de su chaqueta y abrió con algo de dificultad la puerta de un seco empellón. Al entrar, el interior parecía un museo dedicado a la lucha contra fuerzas desconocidas. Las paredes se adivinaban cubiertas de estanterías llenas de libros antiguos sobre ocultismo, artefactos extraños recolectados de todo el mundo y mapas de lugares imposibles. Cada objeto en la casa tenía su historia y Waterley, con un tono casi reverencial, compartió conmigo relatos de cómo el doctor Alan Shrewsbury se enfrentó a amenazas sobrenaturales utilizando su conocimiento sobre tales artefactos. Porque el estudio personal del doctor era particularmente impresionante. Escritorios llenos de papeles, notas manuscritas y libros abiertos sobre teorías arcanas que demostraban una vida dedicada al estudio y la confrontación de lo irracional. Frente al ventanal, un gran globo terráqueo con algunas marcaciones en ciertos lugares especiales parecía un punto de partida para mucha de su investigación y aventura. Tras nuestra visita a aquel caserón, torcimos en Gedney Street para terminar en la calle Derby Oeste. Y continuando en el mismo sentido, terminamos alcanzando un sendero de tierra llamado Raven Lane, que nos sacaba de la ciudad y que nos dejaba en la segunda parada de nuestro viaje. La granja de Chapman, conocida por ser el lugar donde Herbert West, el infame reanimador, estableció su laboratorio. Encontramos la granja en un estado de semiabandono con la naturaleza reclamando todavía con éxito su territorio. Y es que ya de por sí el paisaje desolado de los alrededores de la granja proporcionaba un telón de fondo sumamente inquietante. Perfecto para las historias de experimentos macabros que Watteley comenzó a relatarme. Según él, fue aquí donde West experimentó con la reanimación de cuerpos sin vida, buscando trascender los límites de la muerte de la vida a través de métodos científicos y químicos sumamente avanzado, aunque de dudosa ética. En el laboratorio en ruinas se podían ver restos de equipos antiguos, frascos rotos, papeles esparcidos, todos testigos mudos de las actividades frenéticas y desesperadas que allí se llevaban a cabo. Este lugar tiene sus propias historias de horror, me dijo Watteley observando ciertas herramientas muy específicas y del todo inéditas para mí. Alguna de estas historias nunca llegará a conocer la luz del día. Mientras explorábamos el recinto, mi acompañante manifestó cómo la obsesión de West con vencer a la muerte lo llevó a un aislamiento creciente y en un momento determinado a conflictos con aquellos que temían o desconfiaban de sus métodos. Y bien cierto era que la atmósfera de la granja parecía cargada con el eco de esas tensiones pasadas y el peso de los secretos que ni siquiera hoy habían sido revelados. Qué bien comprendí en aquel lugar las consecuencias de jugar a ser Dios. Un tema que ya sabemos es recurrente en la dilatada obra de Howard Hill Locraft. Sin abandonar todavía los arrabales de la ciudad, desandamos nuestro camino y regresamos por la calle Derby Oeste hasta cruzarnos con Garrison Street, la cual continuamos en dirección norte hasta divisar una sombra oscura y arruinada casi en la cima de una colina, rodeada de unas modestas casas aisladas. Aquella era la iglesia de Federals Hill, un lugar sobre el que tanto había leído en el relato el morador de las tinieblas. Es por eso que me resultó imposible evitar el sentir un escalofrío al contemplar su estructura desgastada y su ominosa fachada. Wattelay, con su conocimiento siempre en guardia, comenzó a narrar cómo esta iglesia fue el escenario del terrorífico encuentro de Robert Blake con el trapezoedro resplandeciente, con el cual se podían divisar horrores antiguos que habitaban las profundidades del cosmos. Imagina estar aquí, en la oscuridad, con la única luz de la ciudad titilando a lo lejos, tal y como le sucedió a Blake, añadió mi guiador mientras explorábamos el sombrío interior. Blake encontró aquí el esqueleto de Lilybridge y ese artefacto que nunca debería haber sido tocado, y al final su curiosidad le costó caro, concluyó Wattelay. Al mirar las sombras que danzaban a través de los vitrales fragmentados, casi podía ver la escena desplegarse. La ciudad sumida en la oscuridad, el ser acechando en la torre, esperando su momento para descender sobre la multitud ignorante. Mientras salíamos de la iglesia, Nicicerón murmuró con manifiesta seriedad. En lugares como este, es fácil entender por qué Lovecraft infundía tanto miedo en sus relatos. Porque aquí, el velo entre la realidad y el horror es terriblemente delgado. Abandonamos el lugar y retrocedimos a continuación hasta el cruce con la calle Derby Oeste, y desde ahí avanzamos por Derby Este, hasta toparnos con el Hospital Psiquiátrico de Arkham. Un solemne edificio que se erigía como un monumento a la desesperanza. Sus naves, de una arquitectura robusta y afilada, reflejaban con claridad los efectos que producen en la razón humana la exposición a ciertos horrores insondables. Wattelay señaló que muchos de los pacientes no solo sufrían de patologías mentales convencionales, sino que habían sido testigos o víctimas de fenómenos relacionados con esa mitología que tanto amamos. Caminando por aquellos pasillos ahora vacíos, se podía sentir la pesadez de las tragedias pasadas, y las celdas abandonadas contaban historias de intentos desesperados por curar lo incurable. Wattelay comentó en voz baja sobre los métodos poco ortodoxos que llegaban en ocasiones a emplearse, donde la ciencia se mezclaba con rituales oscuros en un esfuerzo por salvar, o al menos contener las pasiones, de aquellos que habían visto demasiado. Y es que el recorrido por aquel asilo para alienados no solo fue un viaje por el espacio físico, sino también un profundo descenso a los insondables pozos de la locura. Un avistamiento somero de las complejidades que surgen cuando a la mente humana se la confronta con las realidades que aguardan más allá del vacío primitivo. Continuamos entonces hasta la avenida Peabody, la cual recorrimos hasta Curwen Street, justo en la esquina del Parque de la Independencia. ¿Pero qué era aquello? ¿Era cierto lo que ahora estaban viendo mis ojos? Pues vaya que si lo era. Acabábamos de alcanzar la parada de autobús de Joe Sargent. Ubicada en una esquina solitaria al margen mismo del Parque de la Independencia, la parada resulta especialmente ordinaria tras un primer vistazo. Sin embargo, Watley me aseguró que es de todo menos ordinaria. Esta es la parada donde aquellos que gozan de suficiente dosis de locura toman el autobús hacia Innsmouth. Sentenció con un tono que mezclaba seriedad y un atismo de morbosidad. Muchos suben, pero no todos regresan del mismo modo. Indudablemente, el lugareño insinuaba las leyendas de abominables transformaciones y el oscuro destino tan propio de los habitantes de Innsmouth. Me aproximé seguidamente a un viejo horario de autobuses desgastado por las inclemencias meteorológicas a las que había sido expuesto durante tanto tiempo para ver que las rutas listadas incluían numerosos destinos. Sin embargo, fue el itinerario hacia Innsmouth el que capturó mayormente mi atención, porque estaba marcado con mucha menos frecuencia que las demás. Y es que Watley me confirmó que los viajes a Innsmouth siempre han sido infrecuentes y poco concurridos, en parte debido a las supersticiones locales y las abundantes historias de desapariciones. También me habló un poco sobre Joe Sargent, el conductor del autobús que ha sido parte de este trayecto durante tantos años. Un hombre de aspecto exótico que, aunque rara vez escucharíamos su característica voz gutural, cuando habla, sus narraciones son de las que le harían la sangre a cualquiera. Y confieso que esperando en aquella parada sentí una mezcla de anticipación y una leve ansiedad, como si estuviera a punto de embarcarme en algo más amenazador. A lo que Watley, notando mi creciente inquietud, sonrió de manera sutil y me aseguró que, aunque ese día no viajaríamos a Innsmouth, el mero acto de esperar en aquella parada ya resultaba una prueba de valor suficiente. Regresamos pues hacia la avenida Peabody y torcimos en Hyde Street hasta el cruce con Mars Street, lugar donde alcanzamos una humilde iglesia metodista episcopaliana conocida como la Iglesia de Ashbury. Y no entramos dentro esta vez, pero Watley sí me explicó que este lugar había sido un punto de reunión para aquellos que, resentidos por sus experiencias en Innsmouth, buscaban la redención de sus almas por los actos cometidos o los hechos presenciados en contra de su voluntad. A través de las vidrieras se intuía un interior tranquilo en el que se repartía un reducido número de bancos de madera teñidos de colores vibrantes. Y aunque era aquel un lugar de paz, el aire alrededor del templo se me hacía denso, como si estuviera saturado por las plegarias más inconfesables. Bajamos a continuación hacia el sur por la calle Marsh Street un poco más y nos desviamos a la derecha de nuevo en Armitage Street, hasta arribar a la esquina con Garrison Street, donde descubrimos la sede del periódico The Arkham Advertiser, un edificio que exudaba historia por cada uno de sus viejos ladrillos. Watley me contó que desde este lugar se habían cubierto innumerables eventos de la ciudad, algunos mundanos y otros decididamente sobrenaturales. Mirando a través de las numerosas cristaleras, descubrí las paredes forradas con ediciones antiguas que mostraban titulares que insinuaban los inusuales y a menudo inquietantes sucesos de Arkham. Sin duda, el Arkham Advertiser ha servido a los historiadores como registro vital de los extraños acontecimientos de la ciudad, manteniendo así una crónica viva de su enigmática existencia. Seguimos un largo trecho por Garrison Street dirección sur y atravesamos uno de los cuatro puentes sobre el río Miskatónic hasta cruzarnos con Church Street, por donde continuamos en dirección oeste hasta West Street y fue en el lado sur de esa misma manzana, en la calle Crane Street, donde encontramos la casa de Nathaniel Wingate Peasley, el protagonista del relato en La noche de los tiempos de Howard Philip Lovecraft. La casa, situada en una tranquila calle que desemboca en el parque de la colina del ahorcado, sin duda me sugirió un pasado académico y una vida dedicada al estudio y a la investigación. De hecho, Waterley me comentó que después de la inexplicable amnesia de su propietario, Nathaniel Wingate Peasley, el hombre regresó aquí obsesionado con recuerdos de civilizaciones antiguas y de conocimientos perdidos. Cuestión que se refleja con claridad en el ambiente de la casa llena de libros y reliquias de culturas olvidadas. Y es que en el estudio de Peasley, que es el corazón de la casa, las paredes están cubiertas de estanterías que contienen diarios de su experiencia y estudios que apuntan siempre a una naturaleza desconocida. Mapas de estrellas antiguas y notas sobre civilizaciones extrañas cubren toda la superficie de su escritorio, ofreciendo de un vistazo su incesante intento por reconstruir los fragmentos de una experiencia pasada que no era capaz de recordar. Waterley señaló también una serie de fotografías y objetos que Peasley había traído de su viaje y excavaciones, algunos de los cuales con una apariencia casi extraterrestre, como una pequeña estatuilla que según Peasley representaba a un ser de una civilización avanzada más allá de toda comprensión humana. Y cuando abandonamos aquel lugar, no pude dejar de pensar en que esa casa bien podría considerarse como una suerte de santuario dedicado a la exploración de los límites del tiempo y del espacio, en busca de respuestas a unos enigmas que, creedme cuando os digo, resulta más seguro seguir sin conocer. Retrocedimos a continuación por Crane Street y bordeamos el imponente edificio que antes habíamos dejado atrás para alcanzar su entrada en el College Street, porque acabábamos de arribar al campus de la celebérrima Universidad de Miskatónic, una institución famosa no sólo por ser un bastión de aprendizaje avanzado, sino también por su papel de centro neurálgico del estudio científico de las artes místicas. Ya sólo el caminar por su campus te impregna de una solemne atmósfera de tradición mezclada con ciertos perfumes esotéricos. Wattelay me señaló que la universidad fue fundada con la misión de avanzar en el conocimiento humano, sin embargo, no tardó en convertirse en un lugar donde cruzar las fronteras del conocimiento convencional. Y aprovechamos para visitar varios departamentos, cada uno dedicado a campos de estudio desde ciencias naturales hasta literatura antigua casi antediluviana y otro tipo de materias de índole, digamos, menos apropiada para las mentes corrientes. Y qué decir de sus laboratorios equipados con la última tecnología y dedicados a investigaciones que sorprenderían al mismísimo Locraft. Y la famosa biblioteca de Orn es especialmente impresionante. Sin embargo, no se encuentra dentro del mismo campus donde sí podríamos hallar el resto de edificios. Es por eso que llegamos a la biblioteca un poquito más tarde. El ambiente académico de la facultad era vibrante, con estudiantes y profesores que entre clases y conferencias debatían con total naturalidad teorías descabelladas y exploraban posibilidades que desafían la razonable comprensión. Y es que me quedó muy claro que la universidad de Miskatónic no sólo educa en las disciplinas del conocimiento humano, sino que también empuja a su alumno a pensar más allá de los límites de la ciencia y de la filosofía tradicional. Incluso me tomé la licencia de preguntar en la secretaría del campus qué paso debe uno dar o qué condiciones se deben cumplir para poder ser alumno de la universidad de Miskatónic. Y sabed que amablemente me extendieron un folleto en el que venía todo especificado con todo lujo de detalle. De hecho, el propio funcionario me estuvo marcando los puntos más destacables. Pero esperad un poco que os lo explicaré un poquito más tarde. Salimos entonces del campus y muy poco después, al norte de la misma Garrison Street, haciendo esquina con Leach Street, encontramos la Biblioteca de Día Orne. Una construcción de tres pisos que sirve como el epicentro del conocimiento arcano de la Universidad de Miskatónic y de la que fue director el mismísimo profesor Henry Hermitage. Este lugar, reconstruido tras su destrucción en 1878 bajo circunstancias misteriosas, alberga la impresionante recopilación conocida como la colección Orne, la cual incluye más de 400.000 libros, algunos de los cuales resultan de casi imposible catalogación por la naturaleza del contenido que comparten. Uno de los aspectos más destacados de la biblioteca era su área de colecciones especiales, en la que tuve la suerte de reconocer facsímiles de manuscritos únicos relacionados con el ocultismo. Como algunos fragmentos de los manuscritos nacóticos, vi también algunas hojas del texto de Erlie o incluso un insólito mapa astronómico incluido en el Chaat Aquadingen. Y digo facsímiles porque me comentó Watteley que los originales se hayan guardado a buen recaudo en otras localizaciones diferentes. Esta sección, la de colecciones especiales, es particularmente famosa por albergar textos extremadamente raros y valiosos, incluyendo la copia que la Universidad de Miskatónic posee del infame Necronomicon, la cual pude ver con mis propios ojos, pero por desgracia no me dejaron ojearla ni tan siquiera tocarla. Además de sus colecciones literarias, la biblioteca Orne también posee una sección llamada La Bóveda, donde se guardan artículos que han sido adquiridos o donados a la Universidad. Muchos de estos artefactos tienen una importancia muy significativa y están rodeados de rumores que sugieren que poseen propiedades bastante extrañas, como ciertas lentes que permiten contemplar mundos olvidados. Estas piezas son objeto de estudio y de exhibición privada, ya que a menudo provienen de las diversas expediciones realizadas por el personal de la Universidad de Miskatónic, financiadas también por carteras privadas. Y hablando de libros, os recuerdo que durante todo el mes de mayo, todas mis novelas disfrutan de jugosos descuentos. Links de compra en la descripción y en el comentario fijado. Y os confieso con cierta tristeza que salimos de la biblioteca Orne para continuar por Leech Street hasta que, después de una manzana completa, acabamos en el Campo Santo de Cobb's Hill. El terreno sembrado de lápidas desgastadas y monumentos semi-derruidos se extendía bajo la sombra de unos árboles muy posiblemente centenarios. Allí, Wattelemy contó la leyenda de que ciertos seres horripilantes acudían algunas noches para alimentarse con los restos de los difuntos, y también para practicar ritos abominables. Y según me confesó, una de aquellas criaturas parecía ser un tanto especial, puesto que un pintor de cierta reputación incluso la habría usado como modelo para un retrato. Y es que nunca había duda de que aquel cementerio resultaba un archivo silencioso de las experiencias de Arkham. Retrocedimos a continuación por la misma calle hasta Barsonage Street, donde tomamos dirección sur Don Manzana antes de encontrar la popularmente conocida como la Casa de la Bruja. Al llegar a la fachada, el aspecto decrépito y las sombras que se dibujaban a través de las ventanas rotas ya sugerían que este no era un lugar común. Las leyendas locales, algunas narradas en ese momento por el propio Watteley, hablaban de la Bruja Kethea Mason, la cual habría habitado esta casa en el siglo XVII. Según Watteley, Kethea fue conocida por su habilidad para manipular dimensiones y espacios a través de rituales arcanos y el trazado de geometría neuclidiana. La historia cuenta que después de su juicio y su misteriosa desaparición de la cárcel de Salem, se estableció en esta casa desde donde continuó sus prácticas y su estudio de ocultismo. Se dice que encontró la manera de abrir puertas a otros mundos justo aquí, en una de estas habitaciones, comentó Watteley mientras explorábamos el sombrío interior, el cual había quedado a nuestra disposición gracias a su populoso manojo de llaves. Creedme cuando os digo que la atmósfera dentro de la casa era terriblemente perturbadora. A cada paso el suelo crujía y el viento se colaba por las grietas de la madera carcomida de las paredes, trayendo consigo cierta evocación que mi acompañante reconoció como susurros de vidas pasadas. Y en el salón principal, Watteley señaló un extraño símbolo sobre la chimenea que apenas podía interpretarse a causa del abandono. Ese es uno de los sellos que Kethea usaba en sus rituales, uno en concreto para realizar invocaciones. Me explicó. Según él, varios visitantes habían reportado sentir presencia en aquel interior, o ver sombras fugaces, especialmente en noches de luna nueva, cuando las fronteras que separan los diferentes mundos resultan más difusas. Y una anécdota particularmente escalofriante que Watteley compartió conmigo ocurrió hace pocos años. Al parecer, un grupo de estudiantes de la Universidad de Miskatónic decidió pasar la noche en la casa para desafiar las leyendas. Durante la madrugada, uno de ellos soñó con la mismísima Kethea, quien le reveló el diseño de una suerte de laberinto interdimensional. Al despertar, el estudiante comenzó a dibujar frenéticamente un mapa intrincado que nadie más que él podía entender. Días después, desapareció sin dejar arrastro. Nunca se supo más de él, concluyó Watteley con una mirada seria. Incluso se pudo leer una esquela en la sección de habituarios del Arkham Advertiser pagada por sus compañeros de clase, dando por hecho que habría fallecido. Y concluiréis conmigo que sus amigos muy de seguro estarían equivocados, que su compañero vivía, solo que en un plano de realidad no apto para los corazones más débiles. Y es que explorar la casa de la bruja fue una de las experiencias más perturbadoras que recuerdo de aquel viaje. Pero no fue la que más, puesto que en mi Cicerón, ese misterioso Watteley, me tenía reservada para el final una que jamás olvidaré. Doblamos la esquina y avanzamos casi una hora por Pigman Street hasta que nos cruzamos con Boundary Street. Y unos minutos más de marcha después hacia el sur, de nuevo a las afueras, terminamos frente al hospital de St. Mary, ubicado en mitad de una zona boscosa periférica. Un edificio de estilo victoriano que, a pesar de sus renovaciones, aún conserva un aire de misterio reminiscente de su larga historia. Watteley me explicó que este hospital no solo había servido a la comunidad con servicios médicos, sino que también había sido el centro de numerosos incidentes y relatos inexplicables que rozaban lo sobrenatural. Según Watteley, uno de los episodios más comentados ocurrió en los años 50, cuando el hospital estaba tratando a un paciente que afirmaba ser perseguido por sombras que nadie más podía ver. Los doctores, desconcertados por su condición, no pudieron hacer mucho antes de que el paciente desapareciera una noche sin dejar rastro. Las sombras lo reclamaron, exclamaba Watteley teatralmente, mientras articulaba las palabras que repetía incesantemente la única enfermera que fue testigo de la desaparición del paciente. Una mujer que, desde ese día, tuvo que ser internada en el edificio hermano al noreste de la ciudad, el hospital psiquiátrico. Mientras explorábamos aquellos pasillos, noté que muchas de las habitaciones del hospital estaban diseñadas para maximizar la luz natural, una suerte de táctica para contrarrestar la oscuridad, tanto literal como figurativa, que parecía cernirse sobre todo el lugar. Watteley señaló una habitación en particular que estaba del todo cerrada al público. Esa es la sala donde se llevaban a cabo sesiones de terapia intensiva para aquellos afectados, por lo que en Arkham solemos llamar, aflicciones de la noche. Me explicó con algo de sorna en el tono de su voz. Seguimos bajando por Bondari Street hasta alcanzar el cruce con Shaltonstall Street, donde tras torcer a la izquierda y caminar unos largos momentos adicionales, todavía en los suburbios, quedamos frente a la casa de Daniel Apton. En esta ocasión, Watteley, con un tono más severo de lo habitual, comenzó a relatar la historia de Apton y su relación con su amigo Edward Derby. Y es que Apton era un observador y cronista de los extraños cambios y acontecimientos que rodeaban a su amigo Derby después de su matrimonio con Asenath White, una mujer de un pasado ciertamente misterioso y que era poseedora de inquietantes habilidades. Mientras recorríamos la casa, a la que también accedimos gracias a su práctico llavero, Watteley señaló la biblioteca donde Apton pasaría muchas horas estudiando y escribiendo en un intento de contrarrestar o al menos entender la fuerza que consumían a su colega. Esta habitación guarda secreto de una batalla entre lo conocido y lo desconocido. Concluyó Watteley señalando los estantes llenos de tomos antiguos y manuscritos personales, porque el lugar tenía una atmósfera especialmente opresiva, casi como si las paredes mismas quisieran olvidar qué suerte de ser había tocado la puerta de esa casa durante aquella noche nefasta. A continuación, dedicamos no menos de media hora más de paseo por Salton Town Street hasta que llegamos a la casa de Albert N. Wilmerth, el narrador del extraordinario relato de Howard Ferry Lockraft, el que susurra en la oscuridad. La vivienda en esta ocasión resultaba un bloque de casas adosadas de estilo victoriano en la misma esquina, con una fachada que parecía guardar tantos secretos como su dueño. Al entrar, que ya sobra decir cómo, Watteley apuntó a la densa acumulación de documentos y artefactos que Wilmerth había coleccionado a lo largo de sus investigaciones. Cada pieza aquí tiene su historia, muchas de ellas conectadas con los misterios que Wilmerth exploró durante su correspondencia con Akeley, me dijo mi guía mientras pasábamos por un escritorio cubierto de cartas y manuscritos. Una de las habitaciones que encontré más interesantes y como de costumbre era el estudio donde se encontraba su extensa biblioteca personal, porque estaba repleta de libros sobre folclore, ocultismo y diversas ciencias esotéricas, además de mapas y litografías de lugares sospechosos de actividades sobrenaturales. Porque no podemos olvidar que nuestro protagonista fue el posterior fundador de la importantísima fundación Wilmerth. Watteley me explicó cómo Wilmerth, inicialmente escéptico sobre las afirmaciones de Akeley respecto a las criaturas de las colinas de Vermont, había convertido su estudio en un centro de investigación para validar o refutar tales afirmaciones. Pero es que el sótano de la casa contenía una colección aún más peculiar. Aquí es donde Wilmerth guardaba los artefactos más extraños y perturbadores que le enviaban. Sentenció Watteley mostrando una serie de cajas fuertemente selladas, algunas de ellas etiquetadas con advertencias sobre su contenido, sugiriendo peligros desconocidos o propiedades anómalas. Acto seguido, casi media hora adicional de camino por Saltonstall Street, terminamos en el cruce con French Street. Desde ahí nos dirigimos al norte hasta que reconocimos el cruce con Sentinel Street. Ahí andamos otros 30 minutos más en dirección norte de la ciudad hasta que Watteley me señaló una vivienda mientras sonreía. Acabábamos de llegar a la casa del doctor francés, también conocida como la casa Charrière, por el nombre de su antiguo propietario, el doctor Jean-François Charrière. Debo confesar aquí que al entrar en la casa por los medios habituales, pude sentir sin participación alguna de mi acompañante como todo espacio a mi alrededor parecía conservar la esencia de los conocimientos que el doctor había acumulado a lo largo de los años. Y Watteley, como no, apenas tardó unos segundos en sumergirme en las historias que envolvían a la figura del doctor Charrière y a su morada. Este lugar, amigo mío, es más que una simple residencia. Este fue el santuario de un hombre que desafió los límites de la naturaleza humana. Comenzó su relato con un tono severo. Según me contó, Charrière no sólo era un renombrado cirujano de Providence, sino también un investigador del oculto, cuyo estudio abarcaron desde la longevidad de los reptiles hasta conexiones con alguna mitología olvidada. Recorriendo las galerías de aquella casa, Watteley señaló las estanterías repletas de libros antiguos en diversos idiomas, algunos de los cuales, datados entre el 1670 y 1820, incluían obras como el Unausprechlichem Kulten o el Kultes des Gowles. Charrière buscaba secretos en estas páginas que pocos se atreverían siquiera a imaginar. Sentenció Watteley mostrándome un diagrama de un ritual extraído del de Vermis Mysteris. Y al llegar al laboratorio del sótano, el ambiente se tornó todavía más intenso. Instrumentos antiguos, notas esparcidas, reptiles disecados, dibujos que detallaban criaturas anfibias y diagramas de operaciones quirúrgicas cubrían todas las mesas de trabajo. Aquí es donde Charrière realizó su experimento más controvertido. Algunos dicen que incluso operaciones para prolongar su propia vida. Murmuró Watteley mientras observábamos una serie de frascos que contenían conservantes biológicos oscuros y unas figuras preservadas que parecían sacadas de una pesadilla. Pero el clímax de nuestra visita se hallaba al principio, en el jardín, donde Watteley compartió el desenlace más oscuro de la historia de Charrière. Una noche, una figura encorvada fue vista merodeando aquí. Fue el propio Charrière, que tras experimentar en sí mismo, logró prolongar su vida de una manera grotesca. Prosiguió señalando hacia el pozo que en realidad conducía a una antigua cripta que no me permitió visitar. Según los rumores, fue aquí donde Charrière encontró finalmente su descanso, en un estado de mutación que apenas lo dejaba reconocible como ser humano. Concluyó. Al salir de aquel lugar, el aire frío de la tarde que ya reciaba, me pareció todavía más gélido, como si los oscuros secretos de la casa Charrière se hubieran adherido a mi piel. Porque esta visita no sólo fue un recorrido por una morada histórica, fue un viaje a través de la ambición y el misterio que pueden consumir aquellos que buscan desentrañar los enigmas más oscuros de la existencia. Seguimos entonces por Charge Street, dirección oeste, hasta alcanzar Powder Mill Street. Desde ahí seguimos al norte hasta River Street. Y continuamos por otra de las puentes del río Mezcatonic, hasta que después de una hora de camino volvimos a llegar al Parque de la Independencia, donde a una manzana a la vuelta se hallaba la calle Benefit. El último de los puntos de nuestro itinerario y aquel en el que antes os adelanté que mi anfitrión había reservado una sorpresa especial para mí. Y es que estábamos ante la conocida como la casa habitada de la calle Benefit. Al aproximarnos al célebre inmueble, Waterley, con su acostumbrada perspicacia sobre los misterios de Arkham, comenzó a contarme la espeluznante historia del lugar mientras nuestros pasos resonaban por el camino adoquinado. Esta mansión, mi joven amigo, no es simplemente una estructura antigua. Comenzó con solemnidad. Es más bien un compendio de tragedias y misterios acumulados durante más de un siglo. Porque la casa, construida en la década de 1760, había sido el hogar de innumerables infortunios. Muchas de las personas que habitaron o incluso visitaron brevemente la residencia sufrieron enfermedades y muertas inexplicables. Descubrí el exterior de la casa tan imponente como lúgubre, con su fachada desgastada y un techo inusualmente empinado, todo cubierto de una densa enredadera de hiedra que casi parecía consumir la estructura. Según Waterley, si prestaba atención, podría sentir el aura maligna de la casa incluso sin acceder a ella. Es como si la misma naturaleza hubiese decidido marcarla como un lugar maldito, alimentándose de los innumerables cadáveres que han pasado por sus puertas. Comentó con un dejo de morbo. Y así nos adentramos en la casa con cautela, notando de inmediato el aire viciado que parecía llenar los espacios como un ente vivo. El interior estaba marcado por el paso del tiempo, con muebles polvorientos y decoraciones que hablaban de una pretérita era de esplendor. El sótano, en particular, era el corazón del enigma de aquella vivienda. Waterley, apuntando a un lugar específico en el suelo, me mostró una mancha de moho que esbozaba vagamente la forma de un cuerpo humano. Es aquí donde muchos creen que yace el epicentro de la maldición, me susurró. Y así me sugirió, aprovechando los últimos rayos de sol del crepúsculo que se colaban por los sucios ventanuco del entresuelo, que pasáramos la noche en aquel lugar como colofón a un extraño día de vivencias inolvidables. Insisto, que pasáramos la noche. Y claro está que una persona en su sano juicio jamás aceptaría tal invitación, y más viniendo de un desconocido que se apellida Waterley. Pero créedme cuando os digo que durante unos momentos sus palabras resonaron en mi mente con una fuerza hipnótica, así que consentí, y no contra mi voluntad que es lo más extraño, sino del todo decidido. La noche avanzaba lentamente, con una tensión casi tangible. A medida que la madrugada se hinchaba, y que el cansancio poco a poco me vencía, el frío del sótano se intensificaba, y unos sonidos inexplicables comenzaron a manifestarse por doquier. En un momento dado, una luz amarillenta y viscosa que poco a poco tornaba en turquesa, descrita en algunos antiguos diarios como luz cadavérica, emergió del suelo retorciéndose, como si tuviera vida propia, hasta que adoptó una forma que no sería capaz de describir. Entonces Waterley, algo pálido pero decidido, sacó del bolsillo interior de su chaqueta un pequeño libreto y se levantó para enfrentarla, no antes de regalarme una sonrisa cómplice. Y reconozco lo aquí y ahora. El pánico me venció, y terminé perdiendo el conocimiento. A la mañana siguiente, mientras la luz del amanecer se colaba por los tragaluces del sótano, recuperé la presencia de espíritu y descubrí a Waterley sentado contra la pared frente a mí, amparado por la menguante oscuridad, lanzándome una mirada de satisfacción. Yo estaba exhausto, pero intacto. En silencio, de un modo tácito, decidimos que ese era el momento de abandonar el lugar. Y así, tras todo un día preñado de descubrimientos y una noche que os aseguro prefiero olvidar, Waterley y yo regresamos a la estación de tren de Arkham, que fue el punto donde todo había comenzado. Y mientras esperábamos en la cola de la ventanilla de expedición de billetes, él mismo me comentó que desde ahí también se podía viajar a otra ciudad en notoria de la mitología lovecraftiana. Dunwich es mi ciudad favorita. Confesó Waterley con una mueca enigmática teñida de un humor oscuro que parecía revelar más de lo que trataba de ocultar. Y de seguido, antes de despedirse de mí con un seco y rápido gesto de su sombrero, Waterley me lanzó una última reflexión en un tono tan sardónico que me causó un escalofrío. ¿Sabe? En Arkham no todas las deudas se pagan con dinero. Su sonrisa se ensanchó en consecuencia, dejando entrever una extraña mezcla de complicidad y de oscuro presagio. Y con esas palabras se alejó, dejándome contemplando en silencio la red de vías de ferrocarril que se fundía con el horizonte tumultuoso de nuestra amada ciudad de Arkham. Y bien mis queridos hermanos, ¿qué os ha parecido este viaje que hemos hecho en primera persona? Si os ha parecido entretenido y os gustaría que repitiéramos este ejercicio de creatividad con otras ciudades de los mitos como por ejemplo Insmooth, Dunwich, Ipswich, etcétera, ya sabéis que la mejor manera de apoyar este esfuerzo es suscribiéndose a este canal si no lo habéis hecho todavía. Porque dar like está bien, pero suscribirse es lo mejor. Este capítulo por ejemplo me ha consumido 42 horas de trabajo que he tenido que quitársela a mi escasísimo tiempo libre. Por eso insisto tanto en que si no suscribís difícilmente vamos a poder seguir creciendo. Y si no podemos seguir creciendo lamentablemente es muy posible que deje de merecer la pena tanta dedicación. Y por cierto, ¿sabéis cuáles son las aclaraciones que he ido indicando en diferentes puntos de interés de nuestro recorrido? Pues que en realidad esas localizaciones no fueron ubicadas originalmente en Arkham, sino que Lovecraft las puso en Providence, su ciudad natal. Sin embargo, he considerado positiva incluirla en este mismo viaje dentro de Arkham para aumentar todavía más el interés de esta excursión. Y también porque evidentemente son localizaciones especialmente importantes dentro de la cosmogonía Lovecraftiana. Ah, y no creáis que se me ha olvidado lo que antes os dije sobre el folleto en el que indicaba las instrucciones para inscribirse en la Universidad de Miskatonic. Pues en este mismo capítulo del Mitonauta tenéis desplegado todo el contenido de ese folleto. Porque viendo los requisitos que piden para acceder, ¿te aceptarían a ti o no? Y recordad, todas mis novelas en oferta durante mayo.